Y le da instrucciones de que revisen el celular, que ahí había una grabación, que ahí explicaba todo. También hablaban de un diario, que esto ya fue dado parte a la Fiscalía, a la Policía, para que puedan investigar. Y obviamente tratar de esclarecer, en este caso yo como familiar, el deceso de ella, pues no. ¿Tenían planeado separarse? El año pasado habían hablado de tomar cada quien su rumbo, pero no se concretó. Como toda pareja siempre busca arreglar la situación. Según las investigaciones de la policía, ¿le ha dicho quién falleció primero? No nos han indagado eso de ahí, no nos han dicho todavía, eso está por parte de los peritos de criminalística. ¿Hay una factura de la compra del medicamento que supuestamente se había suministrado ahí y está al nombre de su mamá? No sabemos exactamente a nombre de quién está la factura. El parte que me dieron a mí ayer, el levantamiento del cuerpo de mi hermana, efectivamente estaba en una factura de compra de medicinas y pertenencias básicas de ella. ¿Cuál es su pedido puntual a la Policía y Fiscalía? Bueno, en primer lugar, tratar de ubicar estos dos elementos que ella dejó con las amigas, para tratar de dar luces un poco. Lamentablemente no se va a poder hacer nada en este momento, solamente darle el adiós y tratar de esclarecer para tranquilidad nuestra. ¿Qué tiempo tienen de relación ellos y viviendo juntos? Ya unos cuatro años, más o menos, cuatro o cinco años. Viviendo juntos unos tres. ¿Lo tienen aquí en Guayaquil? Claro, somos acá en Guayaquil. ¿La familia de él se ha comunicado con ustedes, quizás? No, al menos yo no he tenido contacto con ningún familiar de él. Tengo entendido de que ayer uno de los hermanos estaba en el asunto de los trámites legales por lo del deceso de él. ¿La relación de ellos estaba bien o había problemas dentro de ella? Las cosas de casa saben solamente dentro de casa. Lo que yo sabía puntualmente es que tienen unos pequeños conflictos, como toda pareja, pero de ahí más a fondo no. ¿Es decir, ellos convivían como pareja? Claro, sí, 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 claro. ¿Cuál es el nombre? Adrián Naranjo. ¿Usted es hermano de él? ¿Quién? ¿Usted es hermano de Tatiana? Yo soy hermano de crianza de Tatiana, sí. Nosotros nos creamos juntos porque mi papá estuvo casado con la mamá de ella. Adrián, la policía menciona que el doctor, la pareja de Tatiana, había intentado quitarse la vida de Tatiana. Dos veces anteriormente, así es. ¿Tu hermana lo sabía? Claro, efectivamente. Inclusive, tengo entendido, y ayer me enteré, que en el segundo intento de suicidio de él, mi hermana le dio los primeros auxilios, los cuidados paliativos para poder sacarlo e internarlo. ¿Quién creen ustedes que indujo al otro a tomar la fatal decisión? Bueno, yo como profesional, la depresión se contagió de parte de él y obviamente se tomó la decisión. ¿Ella también sufría depresión? No, para nada. Tatiana era la persona más alegre del mundo, era la más entregada, la más humanitaria. Inclusive, muchos médicos que fueron docentes y compañeros de ella, como Alberto. Alberto trabajó con ella, fue docente de mi hermana. Este... Nos sorprende a todos. ¿Qué la pudo llevar a la depresión? Porque si bien es cierto, pues... Es una amalgama de todo. Los conflictos personales, la pérdida del paciente que tuvo, quizás acarreando los problemas ya hace un tiempo. Amigos de Tatiana dicen que era una excelente estudiante y por eso tenía la posibilidad. Tatiana era la mejor estudiante que puede existir en la Tierra. Nuestros padres nos inculcaron en el estudio. Nos grabamos en el mismo colegio. Este... Ella siempre quiso ser médico. Ella pudo ser médico. Ella estaba viviendo realmente lo que ella quería. Ella cuidaba a las personas, nos cuidaba a nosotros. Viajaba. Este... Era una profesional ejemplar. ¿Quizás ella fue inducida, quizás, para quitarse la vida? Es lo más probable. No lo sabemos. Estaría especulando, pero es lo que... Es lo que tenemos a mano. Adrián, usted mencionaba que el lunes ella había perdido un paciente y estaba un poco triste, que había pedido contención a su pareja. Es lo que podemos deducir por las publicaciones de redes sociales que ella hizo. ¿Dónde va a ser enterrada, velada? Estamos viendo en este momento qué hacer con el cuerpo de ella, porque obviamente eso ya lo decide directamente la mamá de ella. ¿Cómo está la mamá? Obviamente devastada. ¿Qué esperan ustedes por parte de la policía? Tal vez de pronto pensaron la posibilidad de, no sé, presentar alguna denuncia para que se investigue, tal vez. Obviamente que se investigue y para nosotros poder tener en claro el porqué ella tomó la decisión. De ahí alguna medida, pues obviamente si es que el responsable fue la pareja, ya no se puede hacer nada. Al menos que me lo encuentre él cuando me toque irme y ahí arreglaremos cuentas. ¿El nombre es Adrián? Adrián Naranjo. Adrián, ella a las 10 de la noche del lunes... Jorge, un ratito, llámalo contigo. Jorge, a ella a las 10 de la noche del lunes había tenido contacto con una amiga y le había pedido que revisaran su celular. ¿Qué le había pedido? El celular y un diario. Eso. ¿Que revisaran su celular? Que revisan el celular, la clave y que también había un diario y que revisen. Es lo que estamos hablando ahorita. ¿La policía aún no ha hecho eso? Tienen el celular, el diario tengo entendido que no se lo he encontrado todavía. ¿Y el celular dónde estaba? El celular estaba con ella, en la puerta. ¿Y ella lo tenía en el hotel? Ajá. ¿Cómo la encontraron en la habitación? Recostada, con la jeringa en el brazo, con las medicinas nada más. Aparentemente ella salió del departamento donde estaba con su pareja, pasó por la farmacia y se dirigió al hotel. Primero fue al hotel. En el hotel nos indican que luego ella, de registrarse e instalarse en la habitación, sale a la farmacia. ¿Y andaba en su carro o a pie? Ella andaba a pie. ¿A qué hora se registró ella en el hotel? La información que nos dio el hotel es que se registró entre las 9 y media y 10 de la noche. ¿Y el chico, algo decían que se lo encontró en la mañana, estaba vivo, qué pasó? Lo que ocurre es que ellos tenían ayer una reunión en el hospital a las 6 de la mañana, 6 y 45, y al ver que no llegara y los antecedentes de los mensajes anteriores, pues obviamente dieron el parte a los hermanos de él y ahí fueron a la habitación, al departamento de ellos y lo encontraron a él ya. Pero dicen que alguna vecina lo había visto temprano, el día martes o como... Me acabo de enterar de que el día martes temprano él ha salido a las 5 de la mañana del departamento y ha regresado a las 8 de la mañana.